buenos días family hoy les quiero dar unos tics de kit esto claro no es recomendación para nada sino darle unos tics de lo que estoy haciendo para aumentar el límite de mi tarjeta y esto tú también lo puedes aplicar en este caso como ven acá en mi tarjeta es de 50 mil pesos y tiene un consumo de 43 mil 507 pesos esto no es recomendable yo nos recomiendo más de un 30% o sea esta tarjeta de 50 más de 15 mil pesos por lo regular yo no le no le consumo pero este mes lo hice prácticamente a propósito para casi mente consumir todo un ejemplo si vamos aquí a pagar vemos que en la parte donde dice corte debo 38 mil 481 o sea lo que consumí en el mes anterior entonces para evitar esto claramente voy a pagar completo porque tengo acá en disponible en lo que viene siendo mi cuenta de ahorro tengo 43 mil 452 pesos que yo lo que hago es que lo dejo ahí el dinero hasta fin de mes para que me paguen el interés en este caso este mes me pagaron 30 pesos con 36 centavos entonces qué es lo que puedes hacer en tu caso para esto una vez tú hagas un consumo que exceda más del 50% de tu tarjeta o sea de tu límite aprobado un ejemplo si es de 50 mil si consume más de 25 mil tú lo que puedes hacer es a través de soporte te contactas y le pides que te hagan aumento porque tú quieres seguir consumiendo pero que no quieres consumir tanto porcentaje de tu tarjeta porque eso afecta tu crédito y es real esto es real pero para esto para hacer esto tú necesitas por lo menos tener seis meses con la tarjeta o sea hacer ya seis pagos en mi caso yo voy ya por el número 5 o sea que ya aproximadamente dentro de un mes o dos meses para darle un poquito más yo voy a pedir el límite yo me contacté con soporte y le hice saber que me interesaba aumentarla por lo menos a 80 o 100 mil esto muchas veces no depende de nosotros o sea decir no yo la quiero de 200 mil no tiene no siempre va a ser así sino que esto va a depender mucho de tu historial crediticio y cómo te manejes entonces en este caso yo le expliqué que no quiero afectar mi crédito y que no quiero consumir la totalidad de la tarjeta sino que quiero tener un cupo más grande para tener así más espacio para consumir y que no sea tanto de mi tarjeta entonces esto es algo que tú también lo puedes aplicar para aumentar el monto de tu tarjeta keep ya que muchas personas me han contactado y me dicen jose a mí me dieron de 10 mil me la dieron de 20 y yo quisiera tenerla tener algo más en este caso lo que tienes que hacer es por lo menos seis meses utilizándola pagándola correctamente todo y por ahí en el quinto mes me da de hacerle un consumo fuerte o sea consumirla casi en su totalidad pero siempre y cuando que tengas el dinero para pagar ok a pagarla completo incluso ahora voy a pagar el monto total que tengo hasta el corte en este caso como me dice acá pendiente al corte 38 mil 400 para evitar cargos por interés entonces voy a pagar en su totalidad porque esto es algo verdad que tenemos que sí o sí hacer para no afectar nuestro crédito entonces voy a pagar tengo balance suficiente en mi cuenta de ahorro y ya simplemente he pagado y para el próximo corte verdad de la tarjeta voy a tener ahí básicamente ya un consumo de unos más o menos seis mil pesos aquí ya tengo disponible 44 mil 974 y un consumo hasta ahora de 5 mil 25 pesos que este es lo que lo que he consumido luego del corte ok así que nada nos vemos en un próximo vídeo muchísimas bendiciones gracias